No, de mí ya no esperes nada Hace tiempo que no vuelo, se oxidaron mis palabras Ya no me pierdan tu pelo, se fue apagando la llama Que no, que tú a mí no me disfrazas Porque tu lengua de fuego, de plástico tu entraña Y mi corazón de acero, ni tú ni nadie lo matas Y tú ladras como los perros, cuando la amarran en un árbol Y yo volé como un flamenco, que el aire lo va llevando Y cuando conseguí soltar el peso, al fin fui persona Y se hicieron más fuerte mis sentimientos y casi los destroza Que no, que no, que no vale la pena perder el tiempo con problemas Amor, que no vale la pena, pa' qué quieres tú en la casa si este espejo Si un espejo no te enseña lo que tú llevas por dentro No te miras más Ya lo vas a acabar rompiendo Y a ver luego quién recoge Tu ego roto por los suelos Llevas toda la vida aprendiendo Y aún así tropieza Pensaba que ya tarde pa' mi adentro Que la vida aprieta Que no, que no, que no pierdas el tiempo Con gente hueca que se alimenta de tu pájaro negro Pa' qué quieres tú en la casa si este espejo Si un espejo no te enseña lo que tú llevas por dentro No te mire más Aquello va a acabar rompiendo Y a ver luego quién recoge Tu ego roto por el suelo No, de mí ya no esperes nada Hace tiempo que no vuelo Se oxidaron mis palabras Ya no me pierdan tu pelo Se fue apagando mi llama No, de mí ya no esperes nada 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 Gracias.